10 horas 10 minutos de este martes 9 de mayo, nuestro móvil de exteriores llegó hasta la esquina de las calles Rogelio Irurtia y Hernán Cortés. En este lugar se acaba de producir una violenta colisión con dos automóviles involucrados. Les informamos a ustedes que el primero de ellos es un rodado Volkswagen Surán de color gris, vehículo que se llevó la peor parte teniendo en cuenta los importantes daños materiales. Hablamos de una unidad patente KJP907 en cuyo habitáculo transitaban dos personas. Por otra parte, la otra unidad involucrada en este siniestro vial de características violentas fue un Volkswagen Bora de color negro, dominio HUX211. Vamos a informarles a ustedes que personal policial requirió la inmediata presencia de personal de la división bomberos, teniendo en cuenta que el conductor del vehículo Volkswagen Surán terminó impactando contra el nicho de gas, dejando además sin este servicio a la familia que habita la vivienda con domicilio Hernán Cortés 2154 en esta mencionada intersección del barrio Belgrano. Para resaltar, como dato importante, a pesar del violento impacto, no hubo que lamentar personas heridas. Se aguarda por estas horas la llegada de personal de la empresa Distrigas que llevará adelante el corte preventivo del servicio y las tareas que requiera este tipo de intervención, teniendo en cuenta, reiteramos, los daños que se produjeron en el nicho de gas de este domicilio. Ven ustedes en nuestras imágenes, personal de bomberos debió retirar el vehículo Surán que había quedado literalmente montado sobre una bolsa de arena que había en este lugar y que también tuvo como principal lugar de frenado de este vehículo Volkswagen Surán, cuyo conductor resultó ileso en este accidente de tránsito. Ya está trabajando en este momento, podemos confirmar, personal de la empresa Camusi quienes se están abocando al corte de este servicio. Nuevo siniestro vial en esta mañana de día martes. Personal de la comisaría seccional Quinta tomó intervención de manera inmediata en este hecho. También esta situación llamó la atención de varios vecinos que se acercaron en principio a brindar colaboración a las personas accidentadas y también, por supuesto, a dar aviso inmediato a las autoridades. Rogelio Irurtia y Hernán Cortés, escenario de un nuevo accidente de tránsito, una fuerte colisión con dos vehículos involucrados importantes, daños materiales y todas las personas que se desplazaban en los vehículos resultaron ilesas.